Buenas Abatido otro Abatido otro Abatido Casi le remato Abatido Abatido Aquí está el riso Vamos down Venga A huevo Ponte placas andras Okay Abatido Pero antes de seguir con el vídeo quiero decirte que si te está gustando mi contenido suscribe y dale like una vez dicho esto sigamos con el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué susto me diste, cabrón! ¡Uno menos! Falto nomás aquí. Me imagino que arriba. Menos mal no subí. Son aliadas. Me cago en la... Un puntito azul encima. Me lo creería. ¡UAB hostil en este sector! ¡Hostiles en esta área! ¡No vi una cerca de salir por allá tú! Ya llevo un AK-74. ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! UAB sobrevuela la zona. Resolvimiento en el... ¡Fuish! ¡Fuash! ¡Fuego! UAB de respuesta hostil activado. ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! Eso me lo revivieron a ese 100%. Están campeando todos estos... Porque siempre es este edificio, cabrón O sea, de verdad ¿Algo tienen con este edificio la gente o como mala cosa? Porque parece que sí, cabrón Les mama ese edificio la gente No sé dónde estás, es que no sé dónde están Es que no sé dónde están, no se escuchan ni los pasos en este videojuego O sea, es que yo escuché una puerta Pero es que no se escuchan los benditos pasos Y son a la derecha en el mismo pasillo de abajo Y ni uno de los dos le da a tu Bueno Ha batido otro Ha batido otro Es que es lo que te digo hermano, o sea es Y tienen el lowry ahí, tú ¡Hala mierda! Ha batido Casi le remato Otra vez se me lagueó hermano Porque cuando les tengo que disparar se laguea Son dos Son dos Están batido Tantas placas antes El enemigo reaseguró su red Fallamos esto Y se les cierra a ellos, ay, amiga Ay, amiga Rápido, rápido, cabrona En movimiento, enemigo entrando en el área Viene gente Por aquí Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, elimínalos Este vato, qué loco Es que esta pistolita es manito, disparo súper lenta UAB hostil, arriba ¿Cuál es? UAB hostil en este sector Esa pistola es buena, pero en duales Ataque de rassi ¡HUY SHIT! ¡No te lo oí! Sordado enemigo acercándose UAB de respuesta hostil activado ¡Aguanta! ¡El movimiento! ¡UAB hostil activo! ¡Esconde el encanto! Se unió, faltaba otro Su compañero volvió a la batalla ¡HUY SHIT! 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 Tienes a nuestro esfuerzo técnico ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! Lo abatido ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! ¡HUY SHIT! Si eres la partida ¡IRE POR AQUI! Ok, lo abatí pero ese es 100% lo van a resear Buenísima ¿Vamos a dar uno? Venga No, cabrón, lo dejé reventado ¿Cómo no te moriste? Es que no se me vio en la A7 de la cadera No Las cajas de suministros fueron reabastecidas ¿Qué pasó? Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Hurra, cabrón! Es que va súper lento, mi brother Es que se cansa rapidísimo Este cabrón Que también me hace falta el... El brazo del doble tiré Es que corre lentísimo, wey ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!